¿Debo comenzar? La periodista catalana Pilar Eire nos dejó a todos de piedra pómez cuando soltó que el rey Juan Carlos, del que en este canal ya hemos contado hace tiempo las tribulaciones de sus tres hijos extramatrimoniales repartidos por tres países España, concretamente Cataluña, para ser exactos, con Alberto Sola que de ser su hijo sería el primogénito por encima del rey Felipe VI la belga Ingrid Sartier, a vida de una relación puntual con una súbdita belga y por último Ricardo León, un colombiano que dice ser hijo del monarca Bueno, pues si no fuera poco con estas tres personas que llevan años reclamando la paternidad ahora va a Pilar Eire y lanza una bomba o un globo sonda quizás para vender su libro en ciernes El caso es que dijo en televisión, en una hora de estas de prime time que hay una mujer, hija de aristócratas españoles muy conocidos y que se dedicaría a la moda habiendo salido en las revistas más reconocidas de este país que es hija del emérito Bueno, un emérito que ha resultado ser una máquina según afirmaba también el coronel Martínez Inglés en su libro El rey de las cinco mil amantes Bueno, un bombazo porque añade la periodista que mucha gente de esta sociedad privilegiada es decir, los aristócratas españoles lo saben hay parte que no pero de saberlo se darían cuenta de su enorme parecido con el monarca y se explicarían a su vez muchas cosas Madre mía es realmente una bomba mediática y todo el mundo se ha puesto manos a la obra para averiguar de quién estaría hablando la escritora catalana Otro de los datos que termino dando es que, como dije, es una mujer aristocrata conocida incluso del gran público relacionada con la moda y de una edad que ronda los 40 años En fin El monarca tiene 79 Luego, esta proeza procreadora se tuvo que manifestar en una edad plenamente madura y en pleno reinado del soberano O sea, un crack Lógicamente, es para volverse locos haciendo conjeturas y hay quienes han sacado los pies del tiesto dando como posibles hijas bastardas del emérito a sus propias sobrinas Simoneta, por un lado, e hija de Doña Pilar y María Azurita que es la hija de la otra infanta Doña Margarita Vamos, que estas mentes preclaras apuntarían a que no son sus sobrinas sino que una u otra sería su hija y las infantas hermanas del rey se habrían prestado a encubrir esta paternidad secreta Bueno, a mí me parece un auténtico despropósito y un desparrame O sea, que no me lo creo y lo descarto Estas mismas mentes siguen buceando en el mar aristocrático que arroje posibles fichas que encajen con este crucigrama y se apuntan otro disparate diciendo que es la hija de Cari Lapiqué Almudena Lapiqué Bueno, lo están arreglando Un horror Y ya el remate del delirio es cuando sacan a la bohemia duquesa de Montoro la hija pequeña de la duquesa de Alba Yo es que ya me revolqué y pensé hija Pilar, ¿qué has hecho para merecer esta diarrea mental de algunos medios? Pero claro las cosas vuelven a su cauce cuando tras el destape de la caja de los truenos en la tele por parte de la escritora tanto Luis Mariansson en ABC el gurú y escudo protector de la monarquía borbona española y el inefable Peña Fiel en su altavoz del diario El Mundo niegan semejante declaración desmintiendo rotundamente a Pilar Eire Ahora bien sinceramente desde aquí desde el ático ninguna de las tres posturas me extraña me explico la de Pilar que diga verdad seguramente y la de Anson y Peña Fiel pues que están en su línea de defender a quien creen que deben defender pero parece que de salir a la palestra pública para desmentir a una colega igual es que Pilar Eire hizo algún tipo de pupita un auténtico despropósito y un desparrame o sea que no me lo creo y lo descarto estas mismas mentes siguen buceando en el mar aristocrático que arroje posibles fichas que encajen con este crucigrama y se apuntan otro disparate diciendo que es la hija de Cari Lapiqué Almudena Lapiqué bueno lo están arreglando un horror y ya el remate del delirio es cuando sacan a la bohemia duquesa de Montoro la hija pequeña de la duquesa de Alba yo es que ya me revolqué y pensé hija Pilar ¿qué has hecho para merecer esta diarrea mental de algunos medios? pero claro las cosas vuelven a su cauce cuando tras el destape de la caja de los truenos en la tele por parte de la escritora tanto encima del rey Felipe VI la belga Ingrid Sartier a vida de una relación puntual con una súbdita belga y por último Ricardo León un colombiano que dice ser hijo del monarca bueno pues si no fuera poco con estas tres personas que llevan años reclamando la paternidad ahora va a Pilar Eire y lanza una bomba o un globo sonda quizás para vender su libro en ciernes el caso es que dijo en televisión en una hora de estas de prime time que hay una mujer hija de aristócratas españoles muy conocidos y que se dedicaría a la moda habiendo salido en las revistas más reconocidas de este país que es hija del emérito bueno un emérito que ha resultado ser una máquina según afirmaba también el coronel Martínez Inglés en su libro el rey de las cinco mil amantes bueno un bombazo porque añade la periodista que mucha gente de esta sociedad privilegiada es decir los aristócratas españoles lo saben hay parte que no pero de saberlo se darían cuenta de su enorme parecido con el monarca y se explicarían a su vez muchas cosas madre mía es realmente una bomba mediática y todo el mundo se ha puesto manos a la obra para averiguar de quién estaría hablando la escritora catalana otro de los datos que terminó dando es que como dije es una mujer aristocrata conocida incluso del gran público relacionada con la moda y de una edad que ronda los 40 años en fin el monarca tiene 79 luego esta proeza procreadora se tuvo que manifestar en una edad plenamente madura y en pleno reinado del soberano o sea un crack lógicamente es para volverse locos haciendo conjeturas y hay quienes han sacado los pies del tiesto dando como posibles hijas bastardas del emérito a sus propias sobrinas Simoneta por un lado e hija de doña Pilar y María Zurita que es la hija de la otra infanta doña Margarita vamos que estas mentes preclaras apuntarían a que no son sus sobrinas sino que una u otra sería su hija y las infantas hermanas del rey se habrían prestado a encubrir esta paternidad secreta bueno a mi me parece shall we begin la periodista catalana Pilar Eire nos dejó a todos de piedra pómez cuando soltó que el rey Juan Carlos del que en este canal ya hemos contado hace tiempo las tribulaciones de sus tres hijos extramatrimoniales repartidos por tres países España concretamente Cataluña para ser exactos con Alberto Sola que de ser su hijo sería el primogénito porque